DJ Pablo Impresionante Y llegó el sabor Guitarrista Colombia Y regresamos Más famosos que nunca De San Juan de Aquisman Alto Mi cartelito El conquistador récord Allá hay un show Ay, qué malo chingón Y de los secretos Los invitadores de la Cumbia Vicente Doroteo ¡Suscríbete al canal! 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 El amor a mí ha llegado, el amor a mí ha llegado, pero ella te me abusó ¿Será que tu amor ha sido tan diferente? ¿Será que mi error ha sido confiar en ti? Y yo te sigo buscando entre tanta gente, pensando en ti diariamente, me quedo decirte así Por tu amor, quiero decirte que loco estoy, y que por ser tan confiado, trateaste conmigo Por tu amor, quiero decirte que loco estoy, y que por ser tan confiado, trateaste conmigo Mixeando para ti, DJ Pablo, Colombia Simplemente y bastante Es el dicho que te ha ido muy mal, que no me has podido olvidar, que muy pronto vas a extrañar El amor que te supe dar, la cosecha se ocada muy mal, y cuanto la recogerás Conmigo me portaste mal, con él tú lo vas a pagar Presionaste a tu amiga, olvidaste la amistad Presionaste el cariño, que yo te supe dar Viste mala tú conmigo, te acordabas de mi amor Y a pesar de tanto engaño, perdonada no estarás Y llegó el terror, pa' que lo goce, Mario Morales Sonido Super Mario, allá en Nueva York Digno de cumbia, para bailar, vueltas y vueltas, para gozar La gente que llega, no espera más Pide a las niñas, que bailan más Estás bailando la música mezclada con DJ Pablo Impresionante, mezclando en vivo, DJ Pablo Música Música Me vale ver te conozco, me vale ver te conozco Porque por ti ya nada siento Porque por ti ya nada siento De verdad de Dios ya no te quiero De verdad de Dios ya no me importa De verdad de Dios ya no me extraño De verdad de Dios no me interesa Música Música Y desde Puebla Puebla Soñamos Música DJ Pablo Música 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 ¡Ricky Flower! La Unidad, ¿por qué te quise? La Unidad, si yo te quise La Unidad, ¿cuánto te extraño? La Unidad, ¿por qué te amo? La Unidad, eres mi tesoro La Unidad, por eso me imploro La Unidad, que estás a mi lado La Unidad, por eso me imploro La Unidad, ¿por qué te amo?